¡Hola bichetitos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Pues es viernes y son las... van a dar las 11 de la mañana y bueno, pues hoy FM Candor ha tenido que salir a trabajar a la oficina y porque, bueno, no sé si lo sabréis, pero él normalmente trabaja aquí en casa estamos todo el día juntos, esto es una casa llena de amor y bueno, pues hoy se ha tenido que ir a la oficina y pues yo me he quedado sola y he pensado, Nuria, ¿a ti qué te gusta tener estos escapes solitarios por ahí? Pues hoy, hoy es el día y es que, no sé si os pasará, pero si os pasa, me lo podéis dejar aquí en los comentarios de que, bueno, os apetece ir a lo mejor de compras un poco así como en solitario y tener vuestro día o vuestra tarde o vuestro momento forever alone, sola y voy a ver si aquí me graba esto bien bueno, creo que tendría yo como que ponerme un poco más aquí para que me veáis mejor, ahí pues eso, que como que me apetecía aprovechar este momento de soledad para irme yo por ahí sola y pues no sé, voy a irme de tiendas a ver cositas por ahí y demás y voy a estar de pingoneo hoy todo el día así que si os apetece, os podéis venir conmigo y a ver qué hacemos os voy a enseñar cómo tengo ahora mismo a Tyrion justo aquí a mi lado mirad mirad qué cachas Tyrion, esa postura qué significa mirad qué cacha, perruna es la ranita de amor de su mamá y Romero ay, Romero Romero me lo como un día me lo como un día ah, cochino sí, un cochinito bocadito al hermano no bocadito no tiene unos besos bueno chicas, al final me he entretenido un pelín porque desde que os grabé me puse a mirar el bullet journal y digo, bueno, pues voy a hacer alguna cosita para la portada de abril y bueno, he empezado a hacer algunas cosas mirad, llevo este poquito he hecho como una pequeña blonda yo misma le he puesto aquí un papel de scrap he escrito la palabra abril la he escrito en inglés y no sé por qué porque pensaba ponerlo en español pero no sé lo he escrito en inglés sin pensarlo y y justo estaba yo ya terminando de porque le faltan todavía algunas cosas se ha ido la luz entonces ya he bajado para abajo me he duchado me he puesto con con algunas cosas de la casa y y se me ha hecho un pelín tarde porque son las una de la tarde y bueno, quería enseñaros estos pantalucos que me he comprado estos en prima me los compré ayer que son, bueno, básicamente esto que son así como un poco más anchitos con lunaritos blancos y esta raya me mola un montón porque bueno, pues es de así como más deportivo, casual o algo así y me mola y bueno, os voy a enseñar con que lo llevo con estos ah, la papelera que monón con estos zapatos que me he comprado nuevos ay, ¿cómo se llama? es una zapatería que hay en el puerto de Málaga que bueno, supongo que las habrá en otro en otros sitios que se llama Deitchman de todos modos lo voy a dejar en la pantalla porque no sé si lo pronuncio bien pero están súper chulos me costaron 29 euros y me encantan porque mirad qué suela tan chula tiene y no sé me parecen así como muy muy molongos por si os interesa os lo dejo en la en la cajita de info ¿vale? y bueno, pues estos son los pantalones y nada y así me he vestido un poco hoy pink monocromo me voy a arreglar y me voy por ahí porque de hecho si mal no recuerdo Ikea por mi cumple me regaló un almuerzo gratis así que hoy como estoy sola pues prefiero comérmelo yo en Ikea ya está bueno chicas ya me he maquillado la verdad es que me he puesto yo así como en tonos muy muy morados no sé si veréis ahí bien no termino de cogerle el punto de la cámara no sé si ahí ahí lo veréis bien he puesto ahí moradito no sé me ha molado y en los labios llevo un soft matte en el tono praga y en las mejillas no sé si veréis el brillito llevo el peach pearls de models on y me encanta y de colorete muy sutilmente puesto llevo el mouth me de NYX de los hombre blush creo que se llama así y nada ahora sí que sí me voy porque entre que me maquillo entre que os lo cuento y entre que subo la foto a Instagram me dan las 3 de la tarde y no me he ido de la casa bueno chicas he comido en Ikea que Ikea me ha invitado a este menú tan maravilloso y bueno pues llegando a la sección de papelería me he vuelto absolutamente loca han traído unas cosas chulísimas o sea y todo lo que me ha gustado me lo he traído voy a llegar a casa y voy a intentar grabar un haul para que lo tengáis a ver si puede estar para antes de que acabe la semana porque es que no sé me ha parecido chulísimo todo lo que tenía madre mía es que era papeles estampados wasi tape con foil pegatinas o sea una libretita de pegatinas madre mía que cosa más bonita así que voy a ver si llego pronto a casa y uy me pica la pestaña o no sé qué pasa y os grabo un haul y tengo que hacer cosas porque me ha llamado mi hermana diciéndome que mañana vienen y vamos a la playa porque mi cuñado pesca entonces pues tengo que hacer tortilla de patatas tengo que llegarme a Mercadona a comprar fresas que quiere que le haga fresas y entonces pues tengo algunas cositas que hacer y me voy directo a casa que son las 4 de la tarde está estupenda la hora y y nada y voy ya para casa y eso y compro algunas cosas y nada pues eso que voy a hacer muchas cosas esta tarde a ver si todo me da tiempo chicas que pensáis yo desde que tengo el sistema este de bullet journal os voy a contar un poco mi vida siento que me organizo muchísimo mejor todo depende de que tengas esa afán por hacer las cosas pero desde que tengo el bullet journal o sea mi vida es mucho más productiva y más no tan organizada como quisiera pero mucho más productiva eso sí hago muchas más hago muchas cosas de las que yo me propongo que antes normalmente me las proponía y no me daba tiempo a hacer tantas y ahora con el simple hecho de tener una lista para hacer cosas o sea el hecho de tener ahí un recuadro de una tarea pendiente y no haberlo ticado como ya ha realizado es como una tortura una pequeña torturilla que tienes que realizar y entonces no sé a mí me resulta super productivo y nada no os voy a contar ya más mi vida os he dicho que para mí el bullet journal es lo mejor que me ha pasado y no sé espero que ustedes también empecéis con el bullet journal para que cambie vuestras vidas y nada me voy a casa a hacer todo esto que os he comentado y nada pues luego seguimos y nos vemos y os enseño más cosas bueno chicas pues al final hemos decidido venir a tomar un mojito porque la tarde está muy buena aunque cuando hemos llegado aquí hace un poco de viento pero mirad qué espectáculo tenemos de no sé eso como se llama kitesurf kitesurf hay un montón y la verdad es que hay un ambiente muy bueno hoy en la playa vamos a hablar y ahora para no vamos por vamos vamos buenos días chicas vaya desastre de vlog que estoy haciendo este fin de semana porque bueno hoy ya es domingo os hablé por última vez el viernes por la tarde que fuimos a tomar un ojito y os acordáis que os comenté que iba a hacer un montón de cosas porque el sábado íbamos a ir a la playa y demás bueno pues no hice nada solo fui a comprar lo que necesitaba y cuando llegué a casa FM Cantero tenía ganas de ir a tomar algo ahí a la playa y pues no hice nada y cuando me levanté el sábado entre que mi hermana venía ya de camino tenía que hacer la tortilla tenía que depilarme tenía que hacer un montón de cosas no grabé nada y aparte se me olvidó llevarme la cámara a la playa que era el como digamos el top ten de mi fin de semana pues no os grabé nada eso es lo único que tengo del día de ayer las fresas que hice para el postre que quería tanto mi hermana la tortilla que se me salía de la sartén nosotros la llamamos la gollipona porque cuando es así muy gordita le decimos gollipona y bueno pescamos un par de pececillos bueno los pescó mi cuñado pero no os preocupéis que fueron pescados y devueltos al mar así que siguen vivos y nada esto es lo que tengo lo siento y nada hoy me he levantado he estado haciendo algunas cosas de la casa y me he sentado aquí en el escritorio porque estoy preparando el inicio de mes en el bullet y bueno quería enseñaros como ha quedado la portada y mirad que chula la he hecho yo toda entera he estado utilizando los nuevos wasi tapes que ya tendréis en el canal el haul de Ikea que os recomiendo muchísimo que veáis porque es que yo me volví loca de atar el viernes porque me fui a Ikea el viernes estuve comiendo allí y demás y y había unas cosas de papelería que madre mía de mi vida o sea os recomiendo mucho que vayáis y y es que mirad que monada creo que ha quedado muy chula ¿verdad? no sé a mí me ha molado y bueno la verdad es que me encanta el comienzo de mes porque no sé te pones ahí a organizar un poco la portada que es como una pequeña obra de arte y estoy pensando en ponerme a grabar como hago este bolsillito de la de bullet que hice en el mes de marzo que es un pequeño bolsillo donde meto algunos papelitos y demás que me surgen durante el mes ¿no? y quería bueno pues hacerlo en el mes de abril también tener un pequeño bolsillo para el mes de abril no sé si os apetece dejadmelo en los comentarios si os gustaría que que grabara un vídeo sobre eso y es que tengo muchos vídeos acumulados porque quiero grabaros también el vídeo de las pegatinas del que hacía yo que son estas a ver esta esta cosa tan mona pues las hago yo y quería enseñaros como las hago y tengo también pendiente mirad aquí tengo otra mirad que monada y tengo pendiente también la revisión de los lira en cuanto a los tombos para que veáis un poco la diferencia entre ellos y todo eso pero es que como tenía pendiente encontrar una estructura que sujetara la cámara para que me dejara grabar planos cenitales es decir justo la cámara en posición perpendicular con la mesa pues tenía todos esos vídeos acumulados hasta que encontrar la forma de hacerlo ya lo he encontrado y ahora estoy poniéndome un poco al día ayer como perdón el viernes como estuve en Ikea y encontré las cosas tan maravillosas de papelería pues ya os lo grabé con ese sistema y la verdad es que me está gustando y quería grabaros como he hecho realmente esa estructura para conseguir los planos cenitales os estoy contando aquí mi vida pero es que como se me olvidó la cámara ayer y ya el viernes no seguí grabando más pues ahora pues tengo muchas cosas que contaros así que realmente no sé si este vlog verá la luz porque como grabé un poquito el viernes y hoy os grabo todo un poquito el domingo y bueno esta tarde teníamos pensado ir a ver La Bella y la Bestia que no sé si finalmente iremos pero es nuestra intención así que nada pues tengo todas esas cosas por hacer hoy y espero que no se me olvide ni siquiera grabar un poco más ni se me olvide la cámara hola amores al final ha llegado FB Cantero estaba yo aquí con mi bullet journal y me ha dicho que le apetecía mucho ducharse y nos íbamos a Plaza Mayor y demás así que se está duchando y yo me estoy vistiendo y quería enseñaros es que me encanta este jerselito que me lo compré es así como cortito y me lo compré en Primark y me gusta un montón y es como de brillitos y ahora está muy bien para este tiempo porque hace solecito las manguitas son así un poquito por encima del codo y es cortito como estáis viendo y me gusta mucho y bueno pues eso os voy a enseñar creo que los zapatos ya lo viste lo llevo con un pantalón negro y los zapatos pues estos que son así tan monos que ya os comenté el viernes que me gustan un montón y nada pues me voy a coger las trenzas que me cogí en en qué vídeo las llevaba así en el vídeo que os hice el look con la paleta de Spectrum de Soeva y porque os gustó mucho y también me habéis pedido que os grabe un blog de cómo la hice y es súper sencilla pero de todos modos me parece buena idea así que lo grabaré también y nada un poco de maquillaje porque ayer me quemé la carita a la playa mirad la nariz como un tomatito y nada y nos vamos rápidamente porque además son las 3 menos 20 mirad que buena hora pues lo que tienen los fiendes que te levantas tarde y claro pues ya todo va rodado hacia lo tarde bueno chicas ya me he arreglado me he cogido las trenzas estas que es tanto os gustaron la última vez y a mí también la verdad y bueno pues me he hecho un maquillaje así como muy luminoso muy tonos de la camiseta y nada vamos a ver son las 3 y cuarto de la tarde pero como con el cambio de hora ahora todo el mundo está descontrolado creo que podremos comer sin problema creo que me he pasado un poco con el iluminador lo llevo ahí a tope de power es el de el beach pearls de models on ahí está mirad y me lo he puesto para iluminar el alcohol en la ceja los pómulos en el hueso de la nariz aquí en el arco de cupido en todas partes está contento tú con tu platita se caen las patatas de lo nervioso que está que sí está bonita Feme Cantor se ha pedido un New Yorker con patatas y muy poco hecho porque él es amante de la carne casi cruda y yo me he pedido un Salisbury que es carne de hamburguesa y está buenísimo también muy bueno bueno chicas acabamos de llegar a casa ya hemos visto la película de la bella y la bestia y la verdad es que me ha encantado porque es la película la película de la bella y la bestia me voy a quedar las gafas sí me han salido un montón de brillos porque claro al haberme quemado la cara pues como que todo sale para afuera y me han salido brillos así que perdonadme pues eso que la bella y la bestia es la película la película en mayúsculas con los personajes reales pero sigue manteniendo la esencia las canciones y todo de la bella y la bestia pero yo creo que por eso está gustando tanto la película y es porque conserva eso la esencia de la película y conserva los diálogos y conserva las canciones que es lo que realmente esperas cuando estás viendo las escenas recordar realmente ese momento de infancia de las canciones y todo y a nosotros nos ha encantado yo he de decir que por ejemplo los personajes me habría gustado que fueran otros pero bueno no todo está a gusto del consumidor siempre así que bueno a mí me ha encantado y nada hemos llegado a casa ahora son las siete y cuarto de la tarde y quiero cambiarme me voy a desmaquillar porque no me gusta estar en casa maquillada y quitarme estos brillos porque no los estoy soportando ya ni un poco más madre mía es que veréis os voy a explicar ahora me ha dado cuando ya está llegando el calor por echarme la base de Kat Von D mezclada con la Photographic Foundation de Ilamide y le da un poco de color y la rebaja un poco pero es que no es una base para este tiempo pero a mí me ha dado por ponérmela que pasa que cuando no tengo yo la piel quemada pues me va muy bien pero ahora que me he quemado mi piel tiende a salirle brillitos antes y estoy guapísima ahora entonces eso es lo que me ha pasado hoy y nada pues eso me lo voy a cambiar y quiero terminar de preparar el Bullet Journal tengo el haul de IKEA que ya os comente que cuando veáis este vlog ya estará en el canal y eso y quiero terminar de prepararlo que me falta la cabecera y demás y bueno pues echar un rato prácticamente ya lo que queda de domingo en el estudio que entra un sol precioso mirad que luz tan bonita entra en el salón y nada pues eso ese es mi plan de aquí a las 9 de la noche bueno chicas ya me he desmaquillado por fin ay que es como volver a respirar de nuevo ya me entendéis verdad bueno me veis un poco oscura porque estoy a contraluz es que no tengo otro sitio donde poner la cámara y voy a aprovechar para ponerme una mascarilla y estoy dudando entre esta que es como de papelito ah mira aquí me veis mejor me ha salido un granito aquí horrible es un amigo pues estoy pensando ponerme entre esta que es como de papel o la de l'oreal que es esta volcánica o tenía aquí otra que creo creo que ya me la puse hace tiempo creo que voy a ponerme esta que es como de papel que es mucho más suavita como tengo la piel quemada y eso pues a lo mejor la de arcilla me va a resecar mucho y luego me la voy a anotar muy tirante así que me voy a poner esta que es de de cebra y es como reafirmante bueno firming pone firming aquí justo lo veis firming y supongo que es reafirmante porque todo lo demás está en chino mandarín sí totalmente bueno pues yo me la voy a poner aquí con ustedes veréis veréis que guapita me pongo a ver huele bien oh que chachipirole hola que guay viene super hiper y pigmentada o sea pigmentada impregnada ahora la cuestión está en abrirla sin que se rompa vale es un poco difícil mira o sea cuesta un poco de trabajo creo que está aquí ya ya la he encontrado ya preparadas listas fuego oh que fresquita me encanta me encanta mirad que guapa estoy me siento bestia en vez de bella bestia totalmente soy la bestia ahora mira super impregnada voy a bajar así con el liquidito por aquí abajo por el cuello oh que maravilla os voy a hacer un plano que no esté a contraluz mirad que guapa me siento la bestia totalmente y bueno pues nada me voy a me voy al estudio con mi esposo que ahora es él es el vello y que maravilla y voy a estar un ratito ahí con con el bullet así que bueno pues luego os enseño un poquito a ver que he hecho vale bueno chicas como os había comentado esta tarde me dan siempre las tantas en el estudio son las 10 y media y bueno he estado poniendo haciendo el post y el vídeo del haul de Ikea que eso ya está todo en el canal así que podéis ir a verlo de todos modos os lo dejaré por esta esquina de aquí esquina 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 de aquí y bueno pues si queréis os enseño un poquito como ha quedado el bullet journal como os había enseñado esta es la portada de abril y bueno este mes ha quedado así la semana a vista y luego tengo aquí una página extra donde apunto las cosas de esta semana que los retos que estoy he cambiado el reto de las flores por otra página que es amanualzada.co y voy a intentar seguir con el de Anna Coolteacher pero creo que lo voy a sintetizar un día a la semana es decir participaría cuatro veces durante el mes y nada chicas aquí creo que va a terminar el vlog de este fin de semana que creo que lo voy a titular el vlog desastroso porque olvide grabar el sábado completo pero bueno espero que os haya gustado compartir un poquito de este fin de conmigo y nada nos vemos en el siguiente espero que os guste y nada os mando un beso mua